La Secretaría de Educación Departamental entregó ayudas educativas del proyecto Escuela Nueva a varias instituciones educativas del municipio de Ovesaco. Necesariamente para la calidad educativa es muy importante tener condiciones que contribuyan, una, a que los docentes se cualifiquen, se preparen en el trabajo que hacen en aula. Y lo otro es que con las dotaciones de material didáctico, de material tecnológico, va a contribuir a que nuestros docentes y nuestros estudiantes innoven, creen, hagan de la investigación, hagan de las nuevas tecnologías y de las nuevas didácticas, también instrumentos para el aprendizaje. A través del proyecto Escuela Nueva que lo ejecuta la Universidad de Nariño, se ha hecho este tipo de entregas en 978 instituciones educativas de 51 municipios y se han formado a 1.466 docentes del Departamento de Nariño. La Universidad de Nariño, especialmente a través de la Facultad de Educación, ha desarrollado el programa de cualificación docente en el programa Escuela Nueva. En esa medida nos han dado la oportunidad de cualificar alrededor de 1.400, 1.500 docentes en todo el departamento. Se entregaron textos, son textos, son bibliografías, son cuentos, son novelas y las cartillas que acompañan al modelo. Estas cartillas le permiten al docente tener unas guías pedagógicas muy didácticas, que permite un nuevo aprendizaje mucho más contextualizado y unos guías, unos módulos que se le entregan al estudiante directamente. Durante esta jornada también fueron entregados computadores del proyecto Investic, financiado con recursos de regalías. Hay que destacar que en este periodo de gobierno del doctor Raúl Delgado se han hecho importantes alianzas con el Ministerio TIC. En ese orden de ideas se han entregado en este municipio 518 computadores en total, dentro del convenio que se tiene con el Ministerio en donde se han entregado más de 18.000 computadores en todo el departamento de Nariño. El día de hoy nos encontramos dentro del marco del proyecto Investic, entregando 38 computadores para varias instituciones educativas. Los docentes del municipio de Besaco también participaron de un diplomado en atención integral a la primera infancia, a través de un proyecto ejecutado conjuntamente entre las Secretarías de Equidad de Género e Inclusión Social y Educación del Departamento. Además, a varias instituciones educativas que manejan el grado de transición, se les viene entregando una bebida a base de quinoa para mejorar la nutrición de los niños y niñas. Durante esta jornada, la Subsecretaria de Educación del Departamento entregó a nombre del Gobernador de Nariño a las directivas de la institución Rafael Uribe Uribe un importante aporte económico para la modernización de las baterías sanitarias.